Nos vamos con información de último minuto. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, ha sido hospitalizado. Ojo, luego de tomar medicamentos, se habría intoxicado tras ingerir antidepresivos y sedantes. Recordemos que Glass fue recluido en una cárcel de Guayaquil de máxima seguridad. La policía lo había detenido tras irrumpir en la embajada mexicana en Quito. Y esta es información de último minuto que da cuenta que el ex vicepresidente de Ecuador pues habría tomado medicamentos, fármacos, por lo que ha tenido que ser en estos momentos llevado a un hospital.